Oigan bien Tengo resuelto el problema Vengo a acabar con la pena Lo que traigo es cosa buena Lo que traigo es caridad Oigan bien Y todos los santos llegan Saludando y bailando Y la bendición reciben Todos en general Caridad, caridad Caridad, caridad Con chango de Maya Oguio Batalá Y ahora le voy a explicar Caridad, caridad Caridad, caridad Llegó el momento señores de entrar en tu hogar Caridad, caridad Con un mensaje que es muy bonito Que sé que te va a gustar Caridad, caridad Ay caridad, caridad Lo que traigo es caridad Caridad, caridad Que vengan toditos los santos a mi dulce hogar Caridad, caridad Ay, yo le prendo Ay, yo le prendo velitas para batalá Caridad, caridad Vamos a explorar Pero vamos a explorar Por la guerra que hay en Vietnam Caridad, caridad Ay, caridad, caridad Caridad, caridad Caridad, caridad Mensaje de amor y paz Suena el amor Que rico Caridad, caridad Para ti, caridad Para ti, caridad Repícalo Caridad, caridad Caridad, caridad Caridad, caridad Ay, caridad Lo que traigo es caridad Caridad, caridad Caridad Oye, qué rico Oye, qué linda Caridad Que buena es mi caridad Caridad, caridad Mira, mi hermano Para que nos libre del mal Caridad, caridad H.E. patrí H.E. pa' mí Oye Y vengo con calidad Cari, cari, cari Ay, yo me quedo, señores, con caridad Cari, cari, cari Pa' que me ayude, pa' que me ampare, pa' que me libre del mal Cari, cari, cari Estoy confiado, sí, señores, te digo que me protegerán Cari, cari, cari Y yo te canto, ay, con mi alma, me nace del corazón Cari, cari, cari Si es un mensaje, que es muy bonito, el que te traigo aquí yo Cari, cari, cari Ay, cari, cari, cari Escucha bien mi verdad